Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar? Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró a no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más ¿A qué dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar? Quiero estar contigo siempre y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón Quiero estar contigo siempre y es que cada día que pasa más que sé este sentimiento por ti Mi amor, no hay ninguna duda de que es tuyo, es mi corazón Yo estoy muriendo de corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempestad Si tú no vuelves Si tú no vuelves